¡Buenas! ¿Cómo va? Quería contarles cómo estoy. Ayer fue el día 7, hoy es el día 8 del ciclo lunar que estoy haciendo de solo frutas, que son más de 29 días, o sea 29 días y unas horas. Estoy comiendo solamente de frutas, nada más que frutas enteras, frescas, maduras, a veces licuadas, simplemente, cada tanto, pero nunca deshidratadas. Pueden ver más información sobre eso, se lo dejo en la descripción. Y estoy re bien. No me morí, no estoy débil, no estoy... Estoy igual que siempre o mejor todavía, solo que con menos ansiedad y mejor emocionalmente. Hubo momentos de ansiedad esta semana, de que tenía ganas de comer otras cosas, pero estaba seguro porque me había hecho yo la firma determinación de que no iba a comer otra cosa que frutas por estos 29 días y sigo con esa determinación. Así que cuando me dan ganas de otra cosa, simplemente recuerdo que no lo voy a comer y ya al ratito se pasan las ganas. Es como, ah, no, cierto que esto no. Y, uy, tengo ganas, pero sé que no lo voy a hacer. Entonces ya está. Si en cambio yo internamente me dijera... Me considerara la posibilidad de, uy, pero capaz que puedo cancelarlo y cortar el ciclo lunar, entonces ahí me empezaría a dar manija, a pensar, uy, tengo ganas de esto, uy, tengo ganas, uy. Y ahí sí, sería muy negativo. Pero como puse estos 29 días, digo, no, bueno, nada, son estos 29 días. Después, como lo que quiero. Y capaz que ya no quiero esas cosas, que es un poco la idea también. Pero, bueno, estoy acá con este desafío, experimento. Voy a bajar un poquito la cámara. No como mucho. Algunos días comí más, otros menos. Algunos días comí más pesado, bananas y paltas. Paltas, una por día máximo, me comí. Grande, una grande, sí. Más o menos. Como anteayer, que comí bastante varones y después paltas. Y a la noche me desventé con un poco de fiebre a la noche. Pero desde ayer a la noche... No, eso fue anteayer, sí. Y desde ayer a la noche estoy con ganas de comer solamente naranjas. No sé por qué. Ni siquiera mandarinas tengo ganas de comer. Así que estuve comiendo mandarinas ayer a la noche. Y hoy comí como 5 o 6 naranjas al mediodía. Porque me acosté tarde, me desperté al mediodía. Y hace un rato, que ahora son las... No sé, ahí te digo. Las 6 y media. Hace, no sé, media hora comí 5 naranjas más. Y estoy bien, no tengo hambre. Estoy satisfecho. No me veo más flaco. Ya sé que me veo bien flaco, pero yo ya era flaco desde antes y como mucho. Y a pesar, comía mucho antes de esto también y siempre fui flaco. Lo que me falta es masa muscular. Lo que me falta, entre comillas, según el estándar de imagen, digamos. Pero no hago mucho ejercicio y no estoy interesado en hacer mucho más ejercicio. Hago el ejercicio que hago naturalmente. Caminar y andar en bici y cargar peso de un lado para el otro. Y mi cuerpo me sirve para la vida que tengo. Así que no quiero más que eso y no tengo problemas, no tengo dolores. Así que estoy bien. Por eso no estoy haciendo actividad física extra y no me interesa tener un cuerpo esculpido ni nada parecido. Algún día voy a hacer un video sobre esto quizás. Tengo tantos videos que me gustaría hacer. Si ven la piel, si ven el video del día anterior de empezar el desafío. El miércoles pasado lo filmé. O sea, no este sino el anterior. Y estaba con la piel mucho más con granos y más secas. Y bueno, se puso más suave. Hace unos días aparecieron unos granos más. Que es como la mejor forma de desintoxicar que tiene el cuerpo. Una forma muy armónica de desintoxicar que no interfiere con... No genera malestar, digamos. Solamente es... Apariencia. Y... Y me siento bien de energía. El otro día corrí tres cuadras porque estaba llegando tarde en el lugar. Corrí tres cuadras así de una y... Estaba tranquilo. Creo que tuve mejor resistencia física que lo normal. Entonces, como que hace meses que cada tanto vuelvo a correr y tengo mejor resistencia física que antes. Eh... Y sin hacer mucho ejercicio. O sea, hace unos años tenía mucha más resistencia física porque hacía mucho ejercicio. Pero... Porque me daban ganas hacer más ejercicio. Ahora no me dan ganas. Y así y todo hace... Hace... Hace ya años que estoy así... Haciendo muy poca actividad física. Y el otro día corrí tres cuadras y... Bueno... Como cuatro o cinco cuadras. Muy rápido para llegar al tren. Y... Y llegué. Y bueno... Sentí un montón de cosas. Pero llegué re bien. Y... El otro día corrí... Antayer tres cuadras. Ahora... Y eso fue dentro del desafío. Tres cuadras. Y estuve... Re bien. Fue un programa de radio. Y... Estaba tres cuadras más lejos de lo que creía. Así que... Me... De paso me pegué una corrida. Y estuvo... Estuvo linda. Eh... Así que nada. Nada más quería contarles. Que... Que... Que está todo bien. Que los cambios que noto... Más que sentirme... Con menos ansiedad. Porque... O sea... Aparece la ansiedad. La dejo pasar. Entonces cada vez... Cada día... Tengo menos ansiedad. Vamos a ver. Capaz que... Entre los próximos días... Aparecen... Muchas ganas de comer algo. Olas de ansiedad... Muy fuertes. Pero... Capaz que no. Eh... Por ahora vengo... Muy tranquilo. Les muestro esta remera que... Regaló mi amigo Luciano Bonfico. Dice... Bueno... Ahí pueden leer. De su grupo... Recetas crudas. Al cual les recomiendo unirse. En... Facebook. Y también está la página... Recetas crudas.com.ar. Aunque esa no está muy actualizada. El grupo tiene más de 100.000 miembros. Y es muy buena onda. Y ahí el... Mi amigo Luciano comparte cosas. Eh... También les dejo... Un link del... Del grupo. Eh... Y Luciano. Y bueno... Creo que eso es todo. Eh... Este fin de... Me voy a viaje. Con... Con él. Y con unos amigos más. A Santa Fe. A visitar a otros amigos allá. Y... Y acá estoy en... En mi nuevo hogar. Esta es mi habitación. No se ve muy bien porque está oscuro. Este es mi... Mi escritorio. Eh... Estamos a full acá ordenando, limpiando muchas cosas. Porque era el departamento de mi abuela. Y... Y eso es todo. Sí. Sí, sí. Por cuando escribo soy más serio. Pero cuando me conocen en persona. Cuando hago videos. Me pongo un poco más gracioso. Eh... Nada. Que anden muy bien. Y voy a seguir contando. Cómo van mis días. Y por supuesto al final les voy a contar sobre todo. Cómo voy a seguir comiendo. Que todavía no tengo idea. Y... Cómo me fue los resultados. Hay como 10 personas más sumadas. Activamente. Quizás más. Que no. Que son más silenciosas. Pero tenemos un chat grupal. Y nos vamos contando. Inspirando mutuamente ahí. Eso ayuda un montón. Y... Algunos ya se bajaron. Porque sentían demasiada ansiedad. Y ganas de comer otras cosas. Y... Simplemente no era su momento. O... O no es para ellos. O no es para ellos en este momento. Y... Eso es todo. ¿Qué? ¿Está incómoda el silencio? Sí. Sí. Sentilo. No te incomodes. Te mando un abrazo. Quien sea que seas. Que estés mirando. Si querés recibirlo. Si no. Puedes recibirlo más tarde. Si querés. Cuando quieras. Puedes volver a ver este video. O simplemente. Decidir aceptar este abrazo. Y... Deseo que seas feliz. Y estés en paz. Y que... Todos lo seamos. Y por lo tanto. Que no ocasionemos. Sufrimiento. A los demás tampoco. O que generemos el menos posible. Digamos. Así que bueno. Ya les seguiré contando. Hasta la próxima. Y... En Facebook también me pueden seguir si quieren. Y pueden comentar lo que quieran acá abajo. También. También. También lo voy a publicar en Facebook. Este video. Y en YouTube. O sea. YouTube y Facebook. Adiós.